Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué más conmigo rumbeamos? Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Recuerda, mirada, 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 mir Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Esperándome tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame 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 ¡Gracias!